Ranking NG Cuidarla con todo mi ser Porque tu mi Dios Una esposa me das En ti Rima y flow Eso es necesario Pero hay algo Más extraordinario La visión me la dio El soberano Te lo dije en la comarca Y hoy te lo repito Seré como una vela que muere Alumbrando Estreguer el ata Con drabo, bachata Desporo, corba Tu voz Es expansión Con tu sangre Libre por fin Y hoy Tu voz Es revolución Quiero ser revestido con tu presencia Caminar como tú Que suele tener tu fragancia Precioso amor que todo cura Y esto es Maldita Ya no ve que no se apaga el calor Que se encendía en mi interior Loco amor Que cubre multitud de errores Ya no ve que no se apaga el calor Amor sin condición Que no miran mi error Como no hay nada Es el rugir del león Que va rompiendo las cadenas de toda mala potestad Es el rugir del león Que trae libertad y aleja la maldad Es el rugir del león Derribando a Babilete con su poder y majestad Es el rugir del león Que viene a declarar que la única verdad Está en Ya Está en Ya Ranking NG Ranking NG